Muy bien, el segundo bloque aquí en Mundo D, momento de recibir. Como todos los días, la visita de las federaciones. Claro. Ya recordemos que en este mes de enero todos los días vamos a tener las visitas de, bueno, justamente las federaciones a través de la Confederación de Deportes que nos trae, nos invita justamente a nuestros invitados. Y la de hoy está muy buena, Pablo, justamente porque estamos hablando de temporada en donde mucha gente se está acercando a practicar este deporte. Así es, y hablamos de la Federación Cordobesa de Montañismo y Escalada. Julio Duarte, su presidente, está con nosotros. Julio, un placer recibirlo. Muchas gracias. Gracias, Julio, por venir. Gracias, Pablo. Gracias, Laura. Sí, estamos aquí para ver si podemos hablar de lo nuestro, de nuestra actividad. Bueno, siempre hablamos un poco del balance de 2018, pero la verdad que este es el momento que la actividad, imagino, está plena, ¿no? Porque, bueno, el crembo acompaña, está bueno para ir a la sierra, para ir a la montaña, así que es un gran momento. Sí, la gente en el verano se toma su tiempo para ir, sobre todo a la cordillera, más que ir a la sierra. Las sierras las dejamos como un entrenamiento para ir en invierno. Pero, no obstante, las sierras están con nuestra gente a pleno también. Pero sí, en esta época estival, la gente sale a la cordillera, aprovecha, y a toda la cordillera, ¿no? Estamos hablando del sur, porque es el sur, porque tiene la escalada acrobática y de trepada, y la cordillera central, porque se hace la ascensión, es importante, y la cordillera del norte también, que es muy jugosa, nos da muchísimas montañas, montañas de gran belleza. Pero yo quería hablarles de otra cosa. Quería traerles una novedad, una novedad para el público, no para el ambiente de montaña, que ya se corrió la bolilla, y se sabe desde hace bastante tiempo de que estamos detrás de un sueño. El gobierno de la provincia, quiero hacer una introducción primero. Sí, sí, por supuesto. El gobierno de la provincia de Córdoba, tenemos la suerte de que le dio mucha importancia al deporte. Y en especial, nos brindó una ayuda distinta, con respecto a otros tiempos, que es los deportes que le llaman ahora extremos. En un futuro no van a ser extremos, van a ser deportes también. Pero ahora le llamamos extremos porque son raros. Y ahí están incluidos el mountain bike, y están el skate, y el X-Lag Line. Incluidos en lo que es el Córdoba X, digamos. Claro, y estamos dentro de Córdoba X. Bueno, afortunadamente, y desde hace ya un tiempo atrás de varios años, se empezó a gestar una idea. La idea era poner en un lugar de la ciudad de Córdoba, en un predio de la ciudad de Córdoba, un lugar especialmente para esos deportes. Un día fuimos, recorrimos toda esa península que forma el río Suquía cuando da la vuelta alrededor del Kempes, y ahí está el Parque del Kempes. Al fondo, destinaron varias hectáreas para hacer pistas y lugares apropiados para esa práctica. A nosotros nos fue acordado un espacio, y en función de ese espacio hicimos un proyecto. Ese proyecto lo anunció el señor gobernador en el 2016. Dijo que se venía un cambio en el deporte propiciando que se hiciera un predio especialmente para deportes extremos. Y allí empezó a gestarse todo esto. En el 2016 ya teníamos el proyecto, un proyecto bastante ambicioso. Un proyecto que consiste en conjugar en un solo edificio las tres modalidades de escalada. Tanto la escalada a nivel del suelo, que sería lo que nosotros le llamamos bloque o boulder, que es donde el escalador no tiene arnés, no tiene casco, o no usa casco, no usa arnés, no usa cuerda, solamente unas zapatillas especiales. Y se asciende solamente, se puede subir en un muro vertical o desplomado hasta 5 metros de altura y cae sobre colchones. Los colchones esos son de poliéster de alta densidad, no son inflados, son de material que amortigua la caída. También en ese edificio teníamos que poner la otra disciplina, o la otra modalidad, que es la de dificultad. O sea, ascender mucho, ahí sí ya va a ir con arnés, va a ir con cuerdas, y se va a poder ascender por paredes haciendo todo el despliegue de habilidades que tienen los escaladores. Un poco quizá lo vamos a acompañar, bueno, ahí se cambia la imagen, estamos acompañando la imagen recién. Las imágenes esas tal vez sean del montañismo, que es lo mismo. Es decir, estamos nosotros siempre tratando de traer a la ciudad, pero por práctica, lo que hacemos en la montaña. Hace muchos años nosotros hacíamos directamente el montañismo en la montaña, en la roca. Después empezamos a hacer las prácticas en muros artificiales. Esos muros artificiales derivaron en que por qué no hacerlos de forma más intensiva, y por qué no competir también en esos muros. Y ahí se fue derivando todo eso, y en todo el mundo fue así. Recién en el 2007, ahí está la tercera modalidad, la modalidad de velocidad. Nosotros antes no conseguíamos escalar a velocidad, corriendo, no tenía objeto. Era más bien habilidad y formas. Ahora también se usa subir rápido. ¿Quién sube más rápido? En una pista vertical, por supuesto. Es espectacular verlo. Como lo que hacen los corredores. Sí, los velocistas. Los velocistas. Pero este es un velocista en vertical. En vertical. Incluso desplomado, 5 grados. Esa pared es 5 grados desplomada. Claro. O sea, en contra. Pudimos conjugar en un edificio de 25 metros de altura las tres modalidades. Era difícil, era un desafío. Porque también no vamos a hacer allí solamente escalada para los competidores o los escaladores de élite. O sea, gente muy destacada, muy hábil y muy entrenada. No, tiene que servir para todo el mundo. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Aquel que no quiere competir nunca o aquel principiante que quiere empezar. El niño, el joven o el adulto, la mujer que quiere practicar. Entonces teníamos que también adaptarlo a eso. Y también otra premisa que nos puso la agencia que se pudiera usar para sus fuerzas de seguridad. Rescate en altura, rescate en altura, trabajos en altura, descensos con camillas o todo eso. O sea que también lo va a poder usar la policía, bomberos. Entonces, muchos decían, no, no, deberíamos hacerlo como lo han hecho en Bélgica o lo han hecho en Italia o lo han hecho en Ecuador o en Maryland, en Estados Unidos. O en las competencias que se hacen en Chile o en las competencias que se hacen en Chile o en la que se hizo ahora en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. No, no tiene que ser extremo. Tenemos que poder hacer competencias, pero también que le sirva durante el resto del año a todo el mundo. O sea que fue un desafío grande. Sabemos que va a haber falencias, críticas, pero no se puede conformar a todos. Pero creemos que teniendo un edificio robusto, alto, bien construido, va a servir a futuro por muchos años. Julio, y le pregunto, ¿y ese edificio es construido de material? ¿Cómo está previsto? Lo podemos decir, se va a conformar de una estructura metálica de hierro muy fuerte que se va a fundar en una base profunda y muy sólida. Y luego eso va recubierto por una subestructura. Esa subestructura va a recibir las placas de madera que van puestas sobre esa subestructura. Luego diremos, ¿y por qué de madera y por qué no hacerlo de cemento? Porque en el desarrollo de la práctica nosotros tenemos que poder variar las formas y las texturas. O sea que las tomas o presas que son para los pies y las manos, podemos cambiarlas. Nosotros podemos tener en este mes unas y en el mes que viene cambiarlas por otras, modificar su recorrido. Modificar su posición para que cambie la dificultad. Y esto está al interperie, ¿no? Al aire libre. Va a estar al interperie, al aire libre, con un tratamiento especial. Ah, bien. Sí, sí, sí. Ah, pero el tema de la yugo es más que nada. Íbamos a ser los primeros en Argentina. Íbamos a ser los primeros. Digo íbamos porque una torre de ese tipo, no completamente igual, de menos altura, la inauguraron hace poco tiempo en San Luis. Han hecho una torre muy bonita, muy linda. Pero nosotros el proyecto lo teníamos antes. Y bueno, no se pudo concretar. Es mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho trámite que hay que hacer. Incluso la de San Luis también se demoró, se demoró como un año. Y nosotros tampoco pudimos hacer la antequilla. Ahora, Julio, vos hacías alusión recién cuando arrancábamos a que era como una gran novedad. ¿Hace cuánto que ya vienen trabajando con esto desde la Federación y el acompañamiento del gobierno de la provincia, no? Sí. En el 2016 comenzamos con el proyecto. En el 2016 el gobernador lo anunció en Casa de Gobierno y ahí se pasó un render donde se veía la torre. Ahora se le ha modificado algo, unos detalles se le han modificado porque se ha tratado de escuchar a distintos sectores, expertos, especializados, profesores, instructores, que por su propia práctica dicen no hagamos este desplome, sería conveniente hacerlo de esta forma. Entonces todo eso se ha tratado. Pero en principio, la torre, la altura y las tres modalidades puestas en ese edificio permanecen desde aquella época en que lo conseguimos. Sé que nos tenemos que ir, pero quiero preguntar cuándo empieza la obra y cuándo se titula la inauguración. Bien, felizmente este sábado pasado pasó a la máquina nivelando. Ah, o sea que ya arrancó. En esta semana ya está la excavadora empezando con lo primero que es la fundación. Claro. Y esto va a seguir, no sé, el gobierno quería que la tuviéramos en tres meses. La empresa que ha salido elegida en la licitación vivió cinco meses y medio y creemos que andaría por ahí. Cuatro meses y medio, cinco meses, no menos porque tiene muchos detalles. Está muy bien. El problema es la ansiedad de ustedes, digamos, ya la quieren tener. Uy, hace años. Vamos bien. Qué bueno, qué bueno. Estamos felices. Quise contarles esto porque la actividad es más o menos lo que se hizo siempre. Sí. Competencia, salidas a la montaña, pero queríamos, eso es un patrimonio que va a ser de Córdoba, de la provincia de Córdoba, no de la ciudad de Córdoba, va a ser de la provincia, el orgullo de los cordobeses. Tenemos gente de Villa María que está enloquecida por venir y traer a sus alumnos y venir en forma permanente a hacer las prácticas. Qué bueno. Julio, agradecidos, obviamente, porque íbamos a echar un poco de la actividad, pero terminamos... Pero estamos buenos, porque arranca en el 2019 con todo. Totalmente. Julio, muchas gracias. Un gran año. Gracias a usted. Gracias por haber venido. Buenas tardes. Gracias. Muy bien, la Federación de Montañismo y Escalada que nos visitó aquí en Mundo E. Un momento de la pausa, ya volvemos con más. ¡Gracias!